Estimados vecinos, soy Sergio Ibáñez del Castillo. Estoy postulando como delegado vecinal en la zona 14B de Miraflores con la lista número 1. Participo en estas elecciones motivado por mi vocación de servicio a la comunidad. Ser la voz para resolver conjuntamente con ustedes y la municipalidad los problemas y o mejoras en pro del bienestar de nuestro distrito. Por eso hago énfasis especial, primero, incidir en nuestra seguridad ciudadana. Por el escaso personal policial, es urgente fomentar un trabajo en conjunto entre la Policía Nacional y serenazgo motorizado de la Municipalidad de Miraflores. Segundo, es imperante la necesidad de reordenar el tránsito vial, sobre todo en las avenidas como Villarán y Tomás Marzano, Roque y Boloña y Tomás Marzano. Y la Merced con Benavides, entre otros. Solicitaremos a nuestra Municipalidad un sistema de semáforos inteligentes y señalizaciones, dando así más protección a los ciudadanos y evitando los accidentes vehiculares. Tercero, calidad de vida es tener nuestros parques y jardines con bellas flores, faroles de iluminación, pérgolas y bancas. Tercero, un lugar de esparcimiento y relax, donde podamos reunirnos todos los vecinos. Cuarto, mantenimiento y limpieza de nuestros parques y jardines influirá favorablemente en la vida de los vecinos. Por eso es necesario un sistema de riego por aspersión y contenedores de basura en áreas estratégicas. Por eso, vecino, el día sábado 8 de octubre, te espero en la Casa del Adulto Mayor en La Aurora, de 8 a 4 pm. Apóyame con tu voto, marca la lista número 1. Muchas gracias. Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina